El plan de ordenamiento territorial de Girón Puedo determinar es que no hay un análisis técnico responsable de este plan de ordenamiento territorial Hay unos volúmenes muy extensos, pero en realidad en la propuesta y en la aplicación del plan resulta muy cuestionante todos los equipamientos que se plantean Caso particular que le preocupa Hay unos terrenos de la familia Bravo Chica que están siendo declarados dentro del plan de ordenamiento territorial como una reserva de suelo para una estación de embarque y desembarque de pasajeros Entiendo estacionamiento del transporte público, no es clara ¿Es un terminal terrestre o no? Desconozco, solo dice así La familia Bravo, ¿qué planifican en este terreno? Se procedió a fraccionar los terrenos el año pasado de las cuales se realizaron tres aprobaciones de estos fraccionamientos Y en cada una de ellas se dio la participación municipal correspondiente La participación municipal se dio en dinero en efectivo del 15% del avalúo de los bienes Casi 40 mil dólares aproximadamente ¿Pagaron a las municipales? Sí, de las tres lotizaciones El terreno consta para uso en el nuevo PDOTM ¿Cuál es la sorpresa? Que dentro del plan simplemente hay una reserva Es decir, que según lo manifiesta el contenido del plan Dice que este plan es para 20 años Es decir, que estos terrenos estarían afectados durante 20 años Si la municipalidad no tiene ningún proyecto para desarrollarlo Al momento de pagar la participación, ¿les anunciaron? Si la municipalidad sabía que este equipamiento se va a realizar No debía aprobar los fraccionamientos Entonces, en este contexto, esa es mi reclamo y preocupación Específica con respecto a la afección de los terrenos de la familia Bravo Chica ¿Cuál es la solución que ven en este caso? Los atropellos que se están cometiendo por parte de la municipalidad Que está en su derecho de planificar Pero que lo haga apegado al derecho y a la ley Si la municipalidad quiere ocupar Todas las áreas que son necesarias para el desarrollo del cantón Eso está muy bien Pero que lo haga también respondiendo con la parte contractual ¿Qué es responsabilidad de la municipalidad para con sus propietarios? Bueno, efectivamente nos hicieron Bueno, ingresaron el día de hoy justamente un informe Un oficio con esas inquietudes Realmente las ubicaciones o las reservas que se dejan Usted entenderá el equipo consultor No son de aquí realmente De que se haya establecido o no en tal lugar También lo vamos a analizar Ingresaron ya ese oficio Obviamente se les manifestó Y les vuelvo a repetir Observaciones que hayan No todas van a ser incluidas Y la respuesta que se dé se hará con su respectivo ¿Qué sería respuesta del por qué no se hizo? De la familia Bravo Justamente el día de hoy nos hicieron ingresar un oficio